Hola a todos, bueno vamos a seguir con las lecturas. Hoy tengo Cuentos para jugar de Gianni Rodari. Este libro trae varios cuentos y dentro de esos cuentos trae cada cuento con un final distinto, o sea tiene tres finales para elegir. Yo en este caso les voy a leer uno de los finales que es el que más lindo me pareció. Tiene varios cuentos así que seguramente voy a repetir algún día este libro. Este se llama El tamborillero mágico. Es un libro bastante viejito, no tiene casi ilustraciones. Érase una vez un tamborillero que volvía de la guerra. Era pobre, sólo tenía el tambor, pero a pesar de ello estaba contento porque volvía a casa después de tantos años. Se lo oía tocar desde lejos, barabam, 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 y andando, y andando encontró una viejecita. Buen día soldadito, ¿me das una moneda? Abuelita, si tuviese le daría dos, incluso una docena, pero no tengo. ¿Estás seguro? He rebuscado en los bolsillos durante toda la mañana y no he encontrado nada. Mira otra vez, mira bien, dijo la abuela. En los bolsillos, bueno, miraré para darte gusto, pero estoy seguro de que... ¡Vaya! ¿Qué es esto? ¿Una moneda? ¿Has visto como que tenías? Te juro que no lo sabía. ¡Qué maravilla! Bueno, toma, te la doy, de buena gana, porque debes necesitarla más que yo. Gracias soldadito, dijo la viejecita, y yo te daré algo a cambio. ¿En serio? Pero no quiero nada, estoy bien. Sí, quiero darte un pequeño encantamiento. Será este. Siempre que tu tambor redoble, todos tendrán que bailar. Gracias abuelita. No, no, espera, el encantamiento es verdaderamente maravilloso y no he terminado. Todos bailarán y no podrán pararse si tú no dejas de tocar. ¡Magnífico! Aún no sé lo que haré con este encantamiento, pero me parece que es bastante útil. Te será utilísimo. Adiós soldadito. Adiós abuelita. Y el soldadito reemprendió el camino para regresar a su casa. Andando y andando, de repente salieron tres bandidos del bosque. La bolsa o la vida, por amor de Dios, adelante, llévense la bolsa. Pero les advierto que está vacía, no tiene nada. ¡Manos arriba o eres hombre muerto! le dijeron los ladrones. ¡Obedezco, obedejo señores bandidos! ¿Dónde tienes el dinero? le preguntaron los bandidos. Lo que es por mí lo tendría hasta en el sombrero. Pero realmente no tengo nada. ¿Me dejarán tocar un poquito antes si se llevan el tambor? Nos llevaremos el tambor porque es lo único que tienes. Bueno, déjenme tocarles así por lo menos le enseño cómo se hace. Bueno, pues claro, toca un poco, le dijeron los bandidos. Eso dijo el tamborillero, eso voy a hacer. Y les tocó. Y empezó a tocar el tambor y redobló y parambarambaramban. Y ustedes empezaron a bailar. Y había que ver bailar esos tres tipejos. Parecían tres osos de feria. Y al principio se divertían y reían y bromeaban. ¡Ánimo, tamborillero! ¡Dale, va! ¡Dale más! ¡Dale más! Pero al cabo de un rato empezaron a resoplar. Intentaron pararse y no lo consiguieron. Estaban cansados, sofocados. Les daba vuelta la cabeza. Pero el encantamiento del tambor los obligaba a bailar y a bailar. ¡Socorro! ¡Dios mío! ¡Piedad! ¡Déjennos parar! ¡Puedo quedarme con el tambor! ¡Quédate con él! ¡No queremos saber nada de brujerías! ¡Me dejarán en paz! Preguntó el soldadito. ¡Todo lo que quieras! Hasta que dejes de tocar. Pero el tamborillero prudentemente solo paró cuando los vio derrumbarse en el suelo sin fuerzas y sin aliento. ¡Eso es! ¡Así no podrán perseguirme! Y él, y él, a escape escape, de vez en cuando, por precaución, daba algún golpecito en el tambor. Y enseguida se ponían a bailar las liebres en las madrigueras. Las ardillas sobre las ramas, las lechuzas en los nidos, obligadas a despertarse en pleno día. Y siempre adelante el buen tamborillero caminaba y corría para llegar a su casa. El final que yo elegí es, andando y andando, el tamborillero ve a un cazador a punto de disparar a un tordo. ¡Barabam, barabam! Dijo el cazador. Hizo el cazador al redoble con su tambor. El cazador deja caer la carabina y empieza a bailar. El tordo escapa. ¡Desgraciado, me la pagarás! ¡Se me perdió el pájaro! Mientras tanto, baila, baila. Y si quieres hacerme caso, no vuelvas a disparar a los pajaritos. Andando y andando, ve a un campesino que golpea a un burro. ¡Ah! Empezó con el tambor. Redobla que redobla. ¡Baila, socorro! ¡Baila! Solamente dejaré de tocar si me juras que nunca volverás a pegar a tu burro. ¡Lo juro! Andando y andando, el generoso soldadito echa mano de su tambor siempre que se trata de impedir un acto de prepotencia, una injusticia o un abuso. Y encuentra tantas arbitrariedades que nunca consigue llegar a su casa. Pero de todas formas, está contento y piensa, mi casa estará donde yo pueda hacer el bien con mi tambor. Seguimos mañana con algún otro cuento. ¡Nos vemos!